Hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de álgebra lineal continuamos con el tema 5 que corresponde a transformaciones lineales y para este vídeo esta clase vamos a hablar acerca del núcleo e imagen de una transformación lineal y bueno teóricamente nos dice que el núcleo de una transformación lineal denotada así como está aquí en udt es el subconjunto del dominio que está formado por todas las pre imágenes que tienen como imagen del vector nulo en w y bueno pues la notación que normalmente se utiliza es esta que está aquí en udt es igual a el vector v que pertenece al espacio vectorial v tal que la transformación de ese vector v es igual a 0 dentro del espacio vectorial w es decir un vector 0 dentro del espacio vectorial w que es lo que vemos aquí en esta imagen tenemos digamos que el núcleo de en este caso una transformación corresponde a todos los vectores que nos dan 0 dentro de el espacio vectorial w dicho de otra forma es conjunto denotado por esto en udt y formado por todos los elementos de v en este caso es el dominio de la transformación y cuya imagen es el vector nulo la imagen es esto que tenemos acá entonces básicamente a eso se refiere la transformación lineal ahora la imagen de una transformación lineal se define como el conjunto denotado por im dt es imagen dt y formado por todas las imágenes de todos los elementos del dominio es decir el ámbito de la función y bueno la forma de colocarlo es im dt que es igual a la transformación del vector v tal que el vector v pertenece a el espacio vectorial v y esto es igual a w que pertenece el vector w que pertenece al espacio vectorial w y que existe el vector dentro de w que pertenece al vector v que cumple que la transformación del vector w es igual al espacio vectorial w y esto es digamos que la imagen si todos los elementos que tenemos dentro de el espacio vectorial v que corresponden a un subespacio vectorial en w por otro lado en el caso de la imagen de la imagen se debe tener claro que si w pertenece a la imagen de t esto significa que es posible encontrar al menos un vector v que pertenezca al espacio vectorial v el cual depende de el vector w es decir el vector v es igual al vector v en w que satisfaga que la transformación de el vector v sea igual al vector w ese vector no tiene que ser único que puede haber más de uno y bueno en el caso del núcleo regresando un poquito obsérvese que la definición del núcleo establece que este subconjunto si este subconjunto que es el núcleo establece que este subconjunto está formado por todos los vectores de v todos los vectores que pertenecen al espacio vectorial v que anulan la transformación de t en otras palabras son las pre imágenes del vector 0 de w ok eso es con respecto a a esto ahora dentro del núcleo de imagen de núcleo e imagen de una transformación bueno pues también tendemos que ver que sea t que pertenece a la transformación de v a w se cumple que el núcleo de t es subespacio de el vector del espacio vectorial v mientras que la imagen de t es subespacio de w por otro lado es necesario tener en cuenta que el núcleo de t debe ser diferente de 0 dado que como la transformación del vector 0 en v es igual al vector 0 en w la primera propiedad o característica que veíamos en los vídeos primeros de este tema entonces el vector 0 del vector v pertenece al núcleo de t ahora sean u v vectores que pertenecen al núcleo de la transformación lo que implica que la transformación de u es igual a la transformación de v y que este es igual al vector 0 en w en el espacio vectorial w más a un dado alfa que pertenece pertenece a los números reales observe que al emplear el hecho que la transformación es una transformación lineal se obtiene que la transformación de u más alfa por el vector v es igual a la transformación del vector u más alfa por la transformación de u por v esto es igual a el vector 0 en u más alfa por el vector 0 en v que es igual al vector 0 en w lo que prueba que el vector u más alfa por el vector v pertenece a el núcleo de esa transformación y con ello el núcleo de transformación es subespacio de v ok esto es un poquito de teoría para que vayamos entendiendo un poco de lo que se trata precisamente esta este este subtema tiene que ver un poco con todo lo que hemos visto en temas anteriores así que bueno pues es es necesario verlo ok este simplemente fue un vídeo explicativo en el siguiente vídeo vamos a comenzar a observar los ejercicios en los siguientes vídeos unos dos tres ejercicios para que puedan ustedes ir empleando digamos esta teoría dentro de la práctica ok bien por este vídeo pues es todo nos vemos entonces hasta el próximo